Mami, llévanos a Estancia Infantil Avejitas, aprendemos jugando y nos cuidan con mucho amor. Está en San Felipe, en Pedro de Arizaga, número 2105. Llámales al 413-5118 o al 196-6060. Tienen personal capacitado, enfermera y psicóloga todo el turno. El horario es libre de 7 a 7 y la alimentación está muy rica y balanceada. Tienen grupos pequeños y en nuestro hogar hasta el prekínder. Estancia Infantil Avejitas, es un panal de amor.